He de reconocer que no soy demasiado aficionado a las películas de Indiana Jones, no me gustan demasiado ni las antiguas ni por supuesto el reino de la calavera de cristal, pero esta me ha gustado más de lo que esperaba, sobre todo tras escuchar y leer multitud de críticas que decían que era otro producto fallido sobre el personaje. Indiana Jones y el Dial del Destino es una buena cinta de aventuras en la que creo que James Mangold ha sabido mantener el espíritu de la trilogía original, lo que se puede ver sobre todo en el uso que hace de la fotografía y la paleta de colores. Por otro lado, las escenas de acción también están bien y la verdad, aunque Harrison Ford está mayor, no he visto que lo que hace su personaje sea increíble. Es decir, está claro que lo es, pero para mí no se flipan hasta el punto de parecer que estás viendo ciencia ficción. También me ha gustado la actuación de Phoebe Waller-Bridge, creo que aporta frescura a la película y a la saga y que es el partener perfecto para Ford, con quien tiene bastante buena química. Lo peor sin ninguna duda son los efectos especiales, diría que hay en partes que son buenos, pero la verdad que solo me gustan en los momentos en los que se utilizan efectos prácticos y decorados. Todo lo que está hecho por ordenador canta muchísimo, especialmente el deepfake del Indiana Jones joven, que es cierto que en determinados planos no se ve mal, pero que en líneas generales es vergonzoso. En fin, no sabría decir si es peor que las películas de la trilogía original porque como digo a mí no me gustan demasiado y no sé hasta qué punto se entiende que son buenas por nostalgia o porque realmente lo son. Lo que sí sé es que estamos ante una cinta entretenida que aunque es demasiado larga, para pasar un buen rato está bien. Si queréis echarle un ojo, la tenéis en Disney Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!